El día de la misma edad... El día de la misma edad... He escuchado mucho... Sos un militante político, un polemista de décadas, siempre muy apasionado. Y quiero empezar preguntándote por Milley. ¿Qué te genera la figura de Milley? A mí me genera... Yo cuando estuve con él una sola vez en un programa de televisión, yo no lo podía creer. Creo que es hijo descendiente de Alberto Fernández, porque el gobierno de Alberto nos dijo en esto. Si el kirchnerismo fue un virus... Yo hace años que digo, si no nos sacamos el virus del kirchnerismo de encima, se lleva puesto al peronismo. Y lo hundió, porque los obreros ya no son peronistas, los jóvenes... O sea, el kirchnerismo generó un rechazo, porque se fue muy a la izquierda, regaló el centro, lo regaló. Y en ese sentido se convirtió de un movimiento obrero en un movimiento universitario. Y ahí las cosas cambiaron. Entonces, ¿qué me genera Milley? Un poco de bronca y un poco de vergüenza. Más vergüenza que bronca. Bueno, está bien, pero estás hablando de la génesis de Milley. Sí. Ahora hablamos de Milley. Milley a mí me da vergüenza y me parece que es imposible que se estabilice. A mí las 50 no me importan. Mi historia marca que por este camino vamos a un choque. O sea, así como él funciona... Ninguna empresa se hace desde la economía. Vos si vas a poner un restaurante, no llaman primero al contador, jamás al cocinero. La política es la que sueña el destino de una sociedad. Y hemos terminado en la decadencia de que los economistas manejan... Cuando manejaron los milicos perdimos la guerra. Cuando manejan los economistas damos en quiebra. La política es un poco más amplia que esa partecita de la que nos aferramos. ¿Por qué te da vergüenza? Me da vergüenza por la, digamos, la forma del trato. Lo que le dice a un tipo como Lula, al cual no le llega ni al talón. Viste, las cosas... Esa idea de que el izquierdista... Esa idea del descubrir... Ese enamoramiento de Trump sin comprender que Trump es el nacionalismo yanqui. Y él es el colonialismo argentino. Son antagóricos. Viste, Bolsonaro es realmente el patriotismo de Brasil. No me gusta. Pero es una versión patriótica de la derecha brasilera. Y él es una versión colonial. Entonces es muy distinto. Y me duele. Me duele porque nos vamos degradando lenta e inexorablemente. Yo fui parte en un país, fui taxista en un país donde no había caídos. No había deuda externa y no había inseguridad. Tomaba el tren en Santo Lugar a las 11 de la noche. Nunca se me ocurrió que en la Fara. Yo visité Roma y Madrid cuando eran dos ciudades más pobres que Buenos Aires. Tengo 82 años. O sea, todo ese país se fue hundiendo. Empezó con el final la muerte de Perón, pero después viene Celestino Rodrigo, Mazueto, la dictadura y el turco Menem, que fue la destrucción en el Estado puro. Nadie vendió el ferrocarril en el mundo. Ahora lo estatiza Inglaterra, estatiza los ferrocarriles. Estatiza Inglaterra. Pero digo, la idea de que lo privado, si el gas era tuyo, el gas daba ganancia, pusieron un diputrucho para afanárselo. O sea, como no generaron industria, no eran productivos, no eran ni Gelbar, ni eran Frigerio, ni eran Bugibordo, Mario Hirsch, a quien conocía, los tres que te hablo conocí. Eso era en burguesía industrial. Es lo que tiene Brasil que genera una defensa de su patriotismo. La Argentina no tiene patriotismo. Ese amor a Brasil que tienen los brasileños, ese amor a Chile que tienen los chilenos, en la Argentina no existe. Y si no hay patriotismo, nadie hace crecer lo que no ama. Nadie impulsa lo que no ama. Y no estamos amando la patria. Ahora, Julio, yo lo escucho con esa vemencia, ahora criticar al Menemismo, y lo he escuchado muchas veces, lo sigue diciendo, le dijo virus al kirchnerismo, destrozando al kirchnerismo. ¿Cuál es el peronismo? No, pero el peronismo no está. Es un recuerdo que da votos, lo digo hace tiempo. No existe. Pero el radicalismo tampoco. Si vos tomás la historia radical, y después comparás a Lustó con los cordobeses, decís dónde está. La amplitud es infinita. Liberalismo tampoco. Ahora el SEMA está rajando de mi ley, ¿o no? Entonces, el problema es que somos una sociedad que perdió la reflexión. No debatimos, no debatimos. Si nos preguntamos nosotros tres, ¿cuáles serían los pensadores del momento en la Argentina? Tenemos que hacer una mesa de cinco o seis pensadores de todas las ideas. ¿Los hay? El kirchnerismo no tiene un pensador. El kirchnerismo ni hablemos. Tiene algún alfabeto que grita. Ahora, digo, el liberalismo no hay pensamiento. Y si no tenés pensamiento, si no tenés reflexión, no tenés destino. ¿Qué es la política si no la forma de ubicar, de trascender en una sociedad, en un mundo? ¿Cuál es el lugar de la Argentina? Nosotros no lo sabemos. Leemos las encuestas, le preguntamos a los pasajeros a dónde va el micro. Tenés que preguntarle al conductor. Si no hay conductor, no sabés dónde va. Ahora, déjame ponerme como si te volvamos a un café y yo fuera un tipo que tiene esperanzas en mi ley. Que hay muchos. Hay muchos. Yo no respeto eso. Bueno, está bien. Tienen todo el derecho del mundo. Entonces le digo, escúchame, veníamos en una aceleración inflacionaria y el tipo la frenó. Veníamos en un caos en la calle y hoy vos no tenés nadie que te corte la 9 de julio y lo logró sin muertos. Lo logró simplemente con ejercer un acto de autoridad y con amenazar con no pagarle más los subsidios a quien fuera a la marcha en lugar de estar trabajando. Y son solo seis meses. Por ahí el tipo tiene algo en su locura que te saca del quilombo. En mi locura no entra esa esperanza. Yo al tipo lo respeto, pero yo tengo una información que ya me morfé, ¿sabés cuánto de esto? Ya me morfé el golpe del 55, me morfé a Levito. Yo ya sé cómo es. Entonces, la esperanza del tipo es respetable porque el tipo no tiene otra salida. Necesitás una esperanza. Ahora, salir del mal no implica ingresar al espacio del bien. Entonces, eso sucede. El principal sostén del Millet es el miedo al kirchnerismo. El kirchnerismo fue una plaga tan grande con la cámpora cazando cargos y diciendo pavadas. El kirchnerismo, digamos, nos dejó grogui. Ahora, no hay opción alternativa. Yo comprendo que la sociedad se haga resesperanza. Ahora, lo que no acepto es que esa esperanza tenga destino. Si en seis meses perdió amigo, perdió aliado, perdió funcionario, no peleamos con medio mundo. Escuchame, nunca la Argentina... Mirá, cuando asume Pinochet, yo no me olvido nunca, pero era presidente. Miguelito Uremuro, que presidía el Consejo Deliberante, declara a Pinochet persona no grata. Pero él lo llama. Está Roberto Zaretto, que todavía se acuerda. Está en la Academia de Historia, Roberto. Lo llama a ellos al Consejo Deliberante y se le dice, señores, lo de ustedes es ABL, alumbrado, barrido y limpieza. De las relaciones anteriores me ocupo yo. Y era cierto, no es que él apoyara a Pinochet. Es que vos no te podés meter, porque qué cuerno hacés. Perder la relación con el otro sin ganar nada, o no. Los que hemos terminado en el mundo, hemos hablado mal de los chilenos, de los franceses, de los españoles, de los brasileños. Es un grotesco. Entonces, ahora si el amigo tiene esperanza, yo se la respeto. Ahora yo no la tengo, y no tengo derecho a tenerla, y ustedes dos tampoco. Julio, usted estuvo en el Confer, en la primera etapa del kirchnerismo. ¿No rescata nada de ese periodo? ¿De Néstor? Sí, claro. Sí, sí. No. ¿Usted diferencia a Néstor y Cristina en ese aspecto? Sí, claro. Néstor le devuelve el poder al Estado. Lo que pasa es que el Estado soy yo. O sea, al Estado Néstor. Pero a Néstor no le tenía... ¿Cómo es la historia? Alfonsín quiere recuperar el poder para el Estado. Pierde. Se debilita. Viene el Turco Meren y le regala el poder a los grupos. Tomás, llevátele a Luz, vos el gas, vos los teléfonos, vos los aeropuertos. Nos hizo pelota. Después, entonces viene Néstor y Néstor, como entendía del poder, los agarra del cogote y dice, muchachos, ustedes tendrán todo esto, pero mando yo. Y le devuelve el poder al Estado y en esos cuatro años Néstor manejaba el Estado. Ahora, Néstor duplicó el juego. Menem extranjerizó el juego. Nosotros tres, si nos sobran dos mil dólares, no tenemos dónde invertirlo. Vienen los inversores extranjeros a explotar el juego argentino. O sea, el juego tiene un inversor extranjero, un argentino que lo acompaña para afanar y un político que lo cubre. Ese afano y la ludopatía. Perón nos pidió votar contra el juego. Decía, es el impuesto al tonto. O sea, hay una idea de sociedad que no se hace desde la economía, se hace desde la concepción del hombre. Y la economía está en ese tipo más bajo. Los contadores, si fueran inteligentes, serían los dueños de las empresas y no los asesores. Déjame de jorobar. A ver, pensá un poco en el futuro. ¿Vos ves algún resquicio? Pero sí, claro. A ver, por semana, y mirá, podría el portero de testigos, no me dejan de ver 15 o 20 pibes de 18, 20, 25, 30 años. A mí, que parezco, debo ser un viejo sabio, no soy sabio, soy viejo. Pero, te quiero decir, aparece una juventud espectacular. Yo he dado charlas a 60 pibes, a 40 pibes, así. O sea, mi generación empezó con el pensamiento y se truncó con la violencia. La generación que vino era la de Rodríguez Larreta y Maza, la del pragmatismo. No seducía, compraba. Ahora vino la de la demencia. Pero, hay una generación, mira, lo mejor que le puede pasar a una juventud es nacer en una sociedad que le permita devolverle el destino. Porque es trascender. Vos si eras de Suecia, que eres vegetal. Pero nacés acá, tenés la posibilidad de ser un gestor del destino, devolverle el destino a la sociedad. Es lo más grande que te puede pasar la vida humana. Y hay decenas de pibes enamorados de la política. Esa es la esperanza. Esto es pasajero. Esto es inestable. Ninguno de nosotros a Tepo puede decir que el Tepo se va a estabilizar. Por el camino que va, cada vez tienen menos apoyo. Julio, ¿pero qué crees? ¿Que puede tener problemas de gobernabilidad? Sí, más bien. Está teniendo. O sea, los mercados se asustan más que la gente porque los mercados es lo que ha hundido la producción. Vos para salir de una crisis tenés que generar riqueza. Son monetaristas, creen en el becerro de oro, creen que si estabilizan la moneda todo florece. ¿Qué va a florecer? La miseria florece. Este tipo nos baja, digamos, la distancia que le dio al obrero y al jubilado del resto de la sociedad es enorme. ¿Cuánto le sacó a los jubilados? ¿El 35%? ¿El 40%? Maravilloso. ¿Qué hizo? Curró a la sociedad. Entonces, después, si hay uno que cree, yo sí lo respeto al que cree. Todas las creencias, yo no soy de esos que piensan que por ser ateos son superiores. Porque yo tengo un pariente creyente porque como él es ateo está superado. Hay gente que cree en Dios, gente que no. Yo creo en Dios, soy amigo del Papa, toda esta historia. Bueno, soy creyente. Tengo mis dudas, obviamente, no soy. Pero, te quiero decir, porque las grietas que abrimos acá, Dios nos regaló un Papa y nacieron los ateos. Nos fueron recontratados a Lori Zanatta, esa lacra humana que vino a decir pavada. ¿Por qué no lo trajeron a Ranrein? Que es un caballero en serio con un pensamiento en serio. En lugar de eso, Bañeto y Zayé fueron a contratar a Lori Zanatta que vino a decir que el mal de la Argentina es el catolicismo y el peronismo. Vamos a la guerra civil, hermano. Es maravilloso. Contratan un tipo de esa calaña y le garban y lo pasan de claridad de nación y de nación de claridad. Y dice cada pelotudece que parece Durán Barba. Estamos hablando con Julio Bárbaro. ¿Cómo se define, Julio? Porque si digo, ¿cómo lo presentas siempre? ¿Cómo se define? Yo me defino con alguien enamorado de la política y enamorado de la vida. Pero también que nunca dejo de repetir una frase de Albert Camus. Debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón sería el mío. Bien. Parece la frase de Borges en Los Justos, ¿no? Que prefiere no tener razón. Pero bueno, esta es de Camus que es anterior y Los Justos es una obra de teatro de Camus maravillosa. También coincide. Maravillosa. Anterior a Calíbula. Qué buena coincidencia. ¿Qué ve entonces? Porque por un lado es demoledor con esto, con lo que está pasando. Por otro lado, dice que le genera esperanza a la juventud. pero no se ve en la oposición una alternativa. Es decir, si esto no tiene perdurabilidad o sustentabilidad, ¿qué vislumbra algo? ¿Hay alguna salida? La salida es esta de los jóvenes. Mira, cuando venía Néstor nadie lo veía. Yo estaba con él tres años antes. Nadie lo veía porque las salidas como no estar en la mesa de saldos no se las ve. Pero la sociedad va a generar una alternativa. Van a aparecer un grupo de jóvenes diciendo devolvamos el destino. Soñemos una cuota de romanticismo. No puede ser todo número. En serio, yo no tengo nada contra los economistas. Pero no pueden ser los suplentes de los filósofos. Ni en lo griego ni en la tribu el contador era importante. ¿Por qué va a ser ahora? ¿No? No, no, yo pienso eso también. Ah, pienso, qué sé yo. Igual me pregunto tu generación es una generación enferma de optimismo. No, mi generación fue más que nada una generación suicida. No, está bien, pero... Me llamó el hijo del cura que me casó porque me quiere conocer. Te quiero decir, fue una generación de bullicio. ¿Cómo el hijo del cura que te casó? Claro, porque el cura que me casó a los dos meses me invitó a su casamiento. No, no, te digo porque yo lo veía en mi viejo también. Mi viejo se ilusionaba con cada proceso político y después se desilusionaba y cuando terminaba con la desilusión, papá... A mí eso me pasó con las parejas. ¿Cuántas tuviste? No, qué sé yo, de amores, uno solo. El último. El último. El actual. El presente. Pero, yo digo, en algunas cosas mi nieta decidió asumirla, hacerse judía. Y chubar ni va. Y a nosotros como católicos nos pareció maravilloso. Digo, en la religión avanzamos en un diálogo y una madurez sublime. Entonces, el rabino Daniel Goldman era amigo, yo se lo contaba al papa, todo. Y en la política no te podés saludar con el tipo del otro lado. Entonces, la profundidad de la grieta es la dimensión de la estupidez. Me parece que es ese el tema. ¿Por qué tantas peleas, tanto fanatismo? Porque hay fanatismo en la pobreza de idea. Pero le hago una crítica. ¿Y usted no ejerce ese mismo esquema? De pronto dice que el kirchnerismo es un virus. es difícil después de decirle eso, digo, yo esta crítica se la hago a todos los que en política. No, no, también te acepto. Es que todo es en política, digo, cuando uno descalifica tan fuerte al otro, al que piensa distinto, no importa quién sea, es muy difícil después pensar que se puede sentar a consensuar algo. Yo creo que el kirchnerismo fue un virus, lo digo hace, porque nos trajo el virus, ahora estamos internados, interápido, y te decía, pero el virus juega los sábados, no juega los domingos, en la mesa de discusión no estamos más. Y eso es culpa del kirchnerismo. Entonces, yo digo eso porque para mí no hay un kirchnerismo sobreviviente. Pasó. Como el menemismo, yo creí que el menemismo había pasado, lo vino a recuperar este muchacho, pero los menem fueron la destrucción de la Argentina, fabricábamos locomotoras y vagones y terminamos importando durmientes. ¿Qué implica eso? Si no viene, uno te dice, es cazar en el sol, lógico. ¿Ustedes conocen algún país no proteccionista en el mundo? No. ¿Por qué vamos a inventar la pólvora nosotros a andar desnudo por la calle diciendo que nadie te va a violar? Ahora, uno piensa, uno ve la historia argentina, ¿no? Ayer discutía con un amigo y me decía, me hablaba de todas las pestes del peronismo y yo decía, la verdad que la mayoría de las cosas que me decía tenía razón. Pero aún así, cuando... ¿El peronismo general? Pero cuando muere en Perón, Perón lo disuelve cuando muere. Dice peronistas somos todos, se acabó. Después viene el turco Mene, pone la foto para ponerse todo y después viene Néstor y pone la foto para ir a la izquierda. Néstor nunca fue peronista, ni le interesó. Cristina, menos. También, ponele, sacá el peronismo a la palabra. la mirada más el Estado proteccionista, intervencionista, distribucionista, que busca generar mayor equidad y después viene lo contrario a eso. Y todo termina mal. Una y otra cosa termina mal. Entonces, vos decís, bueno, la corrupción de los gobernadores del antiquillerismo y de los planes sociales y de Cristina, y yo, termina y vos tenés que diez minutos que asume mi ley los sectores más pobres caen brutalmente en su poder adquisitivo y Ernekean sube violentamente en su margen de ganancia, que es la empresa donde venía mi ley. Entonces vos ves de un lado y del otro es como que no encontrás vuelta, ¿entendés? Eso es lo que, por eso vos decís, la esperanza está en los jóvenes. Bueno, qué sé yo, es una forma de decir para pensar que no hay esperanza. No, sí hay esperanza. Primero, la ideología no hace la dignidad de la persona ni la coherencia de sus logros. Entonces, vos tenés progresistas como Lula, como Mujica o como Evo que han ayudado enormemente a sus países. La ideología no te da ni cordura ni nivel nada. Entonces, el peronismo termina cuando Perón se muere. Peronismo fue el mayor nivel de conciencia de la Argentina que se disuelve en el abrazo con Balvin. Yo siempre cuento esto que era amigo de Gelbar y Gelbar viene a decirle a Perón, general, me estoy haciendo peronista y el viejo lo mira con cierta bronca y le dice, don José, justo ahora que yo dejé de serlo. Pero Perón me lo dijo a mí, Perón decía, peronistas somos todos, quiere decir, ya está, el peronismo fue una etapa, él no quería que se queden con el sello para afanar. Entonces, la política es lo que la Argentina tiene como tragedia, porque los 18 años que lo voltean a Perón del 55 al 73 los liberales no hicieron nada. Estuvo Frondice al medio y estuvo Ilia y nosotros sí son recuperables. Pero, digamos, ahí hay riqueza. Pero el resto no... Somos un país donde la sociedad rural ovacionó a Unganía cuando entró en Carrosa y silbó Alfonsín. O sea, nos cuesta volver. De eso sí es difícil recuperarse. Ahora lo va a ovacionar seguramente a mi ley, digo yo. Claro, lo va a ovacionar. Sí, mientras no le liquidas la divisa. eso es cierto. Julio, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Un poco fanatizado estuve. No, ¿hay algún dirigente político actual que vos respetes? Que vos digas... Los gobernadores, yo creo que aparece... ¿A todos? No, 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 alcahuete hay una lista de alcahuete. No, digo, gobernadores son Yariola, Puyaro, Torres, también Kicillof y también Vidal. Esos cinco porque los últimos presidentes fueron gobernadores. Los fue Macri, los fue Menem y los fue Néstor. Y de ahí, como no hay partido, porque los partidos se los afanaron, yo no voy a ir a hablar del peronismo si se los llevó Santa María a la casa, se los puso en la portería. Entonces, cuando vos te planteás, los gobernadores tienen una vitalidad enorme. En las anteriores había uno solo, ahora hay cinco que piensan, pelean y plantean. Ya, Puyaro va a salvar el radicalismo. Le está dando a Lustó una posibilidad de sostén que no se la dan los cordobeses. del partido, claro. Digamos, Puyaro le da, porque viene del Changi Cáceres, de los tipos que soñaron o soñamos un país. La coordinadora y la renovación dieron un montón de ricos y ningún estadista. Bueno, pero le puso una ficha a Kicillof también. ¿Por qué no? No, digo, digo, nada más, los puntos. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Julio Bárbaro, en el pase lo que pase. Nos encontramos mañana, Ernesto. Sí, señor. Bueno, chau.